A orillas del río Bravo Soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región Hay una linda región Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Para que tú comprendas Para que tú comprendas Que no te de olvidar Que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que nos supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes Porque sabes Que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga No te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga Y ya no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo Música 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 Ven a gozar, quítate la máscara Ven a bailar, quítate la máscara Ven a cantar, quítate la máscara Ven a bailar, la máscara de abargura Cámbiala por ternura, ven y acércate al muchacho Dale un beso, dale un abrazo Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a cantar La máscara de tristeza Cámbiala que hay sorpresas Ven que el ritmo está sonando Y el amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Y eso En esta esquina En conjunto con Tozul y Rigo Tobá Y por la esquina contraria La tristeza y la amargura Quítate la máscara Ven a bailar, 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 quítate la máscara Está cantando y su grupo está tocando Quítate la máscara ¿Qué le quieres hacer a la batichica? Quítate la máscara Por favor no seas aburrida ya Quítate la máscara Ya tú matela del llanero solitario ya Quítate la máscara Si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Es más si no te la quitas vas a tener broncas Quítate la máscara Más aprisa, más aprisa mujer Quítate la máscara O más la pura máscara Quítate la máscara Así mero cariño Quítate la máscara Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Yo te quise y yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidar No creas que muy fácil te será Ya estás a mi fundida Ya estás a mi fundida y en tus lápiz A mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos No pensemos No pensemos Rosas tristes Para que hacer reno sufrir No empañemos Nuestros cielos Con alguna nube gris Te quiero como nadie te querrís Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No veo solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tú arreterás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrís Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrís Te quiero como nadie te querrís Que como tu amor y tu amor Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestar Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeaba por su cerro De la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus rotas de García Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey Monterrey La ciudad que es sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey No te olvidaré Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te aika yeah Tinaquita linda No te podamos llorar Que tu tinaquito Ya me pronto volverá Tinaquita linda No te podamos llorar Que tu tinaquito Ya me pronto volverá Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tus tinajitos lindos, que no se puede abandonar Mira que tus tinajitos lindos, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tus tinajitos ya me corto verás Tinajita linda, no te pongas a llorar Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedas a llorar que tu tinajito Ya me pronto voy a ver, tinajita linda No te puedas a llorar que tu tinajito Ya me pronto voy a ver, tinajita linda No te puedas a llorar que tu tinajito Ya me pronto voy a ver, tinajita linda No te puedas a llorar que tu tinajito Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las callas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novela Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados sin jurones Me condujeron a la corte de Nepuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno, compadre Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados sin jurones Me condujeron a la corte de Nepuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y esa caballo Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento Y es mi testamento que ahora formulés Y vas a dejarlas a todas consentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruela amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Sin amor y sin consuelo Sin amor y sin consuelo Sin amor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo El niño a mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo ¡Ey! Y esto es En Matamoros, Tamaulipas Y esto es No tan de recuerdos que yo tengo En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días Las semanas Yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes Todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel flamoyán Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora que felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Que bueno Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Cerca de mi casa hay un tamarindo Donde una calandría construyó su nido La calandría canta con mucha alegría Para despertarme con nacer el día Cuando está cantando, está de pillera Y simbolizando a la primavera La calandría canta con mucha armonía Contarín y flauta en su melodía Busca su pareja, no se dan calor Que ninguno deja su nido de amor Yo quisiera ser este pacadito Que haya un querer igual de bonito ¡Suscríbete! 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 Música Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor, de tus amores Nunca le has ganado a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá Música Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Música Música Y ahora que ya te fuiste de mi Música Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Música 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 Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven dale el consuelo, de besar tu boca, una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos braviesos, me verán llorar Y si en los jardines, de tu penesamiento, flores y un rosal Música Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño, te mande a buscar Yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más Y si en los jardines, de tu penesamiento, flores y un rosal Música Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar Música Cuando mi cariño, te mande a buscar Y yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer Que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer Que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Música 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 Yo tuve un amor Música 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 Dedicada a todos los adoloridos A los muchachos, a los muchachos del conjunto Costa Azul Música Y en Bola, César Escobedo y a Nexas Música 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el NTD Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor, más no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer unfamiliar Huele 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 jack Tienes una carita de ángel, de cara preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes, mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita ¡Gracias! ¡Ustedes son los que nos dan cuenta! ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video